¡Queremos gatos más felices y casas más frescas! Descubre la nueva arena Fresh Step Multicat con el poder de Fibris, diseñada con tecnologías patentadas que permiten la eliminación de olores por 10 días seguidos. Ideal para hogares con más de dos gatos. Encuéntrala en veterinarias y en tiendas para mascotas. Una marca selección Gabrica.